Hace poco más de 30 años nuestro queridísimo Otto de la Rocha escribió la canción Managua, Linda Managua. Año 2017, esta canción tiene una nueva versión, una versión inesperada para algunos de nosotros, en versión banda, hecha por la banda M16 y están con nosotros parte de la banda M16 y por supuesto Don Otto de la Rocha para hablarnos de esta nueva versión. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Don Otto, empecemos. ¿Cómo surge esta canción? Para hablar un poco de la historia de esta canción. Esta canción surge porque Managua después del terremoto quedó liquidada, Managua, pues, ¿verdad? Pero yo a través de los años pensé que Managua tiene que surgir de nuevo, ¿como quién? Como una muchacha de 15 años, linda, que empieza a arreglarse, que empieza a ponerse flores en la cabeza. Empieza a ver su cambio, ¿no? Claro, un cambio. Y así quiero ver a Managua yo, linda. Y ahí fue donde surge esta canción. Es claro. ¿Cómo cuánto tiempo le tomó escribir más o menos esta canción? Bueno, escribir una canción toma su tiempo, porque anda uno pensando, primero anda pensando en la letra, luego en la música, luego viendo a una mujer, después queriendo a una mujer, ¿verdad? Porque solo así se puede inspirar bien uno. Claro. Ahora, ¿cómo surge esta nueva versión banda? ¿Los muchachos lo buscan a usted? Abel Serrano, que es el director del grupo de la banda M16, claro, él me pidió permiso para grabar la canción en banda, yo con mucho gusto, pero ¿tiene que cantar usted? Pues claro, le digo yo, pues sí. ¿Por qué no? Y así, así está, así. ¿Qué le pareció a usted decir banda? Nunca me hubiera imaginado. Bueno, después que le di el sí, me quedé pensando, banda, de acuerdo con, de los chicheros, pues, ¿verdad? Pero después me acuerdo de los filarmónicos y ahora me acuerdo de la banda, pues, que es una cosa muy distinta. Es un grupo muy bien organizado. Nos suena alegrísimo. Las bandas M16 están muy bien organizadas, suenan muy bien. Sí, en vivo, yo he tenido la oportunidad de escucharlo en vivo, muchachos, nos ponen a bailar, son muy alegres. Ahora, ¿por qué elegir esta canción? De tantas canciones o himnos nicaragüenses, ¿por qué esta en específico? Lo que pasa es que este tema ya no es para Managua, es un tema ya nacional. Entonces, es un tema clásico, ya que lo conocen, lo conocemos todos, pues. La verdad que desde niños hasta los adultos todos conocemos el tema porque donde bajas, actos culturales y todo, siempre ahí están niños bailando, danza folclórica. Entonces, qué mejor, pues, que escoger este tema y la amistad que tengo con Don Goto y verlo de cerca. Don Goto, mire esto, sonaría bien con esto, ¿qué le parece? Un poco más rápida el ritmo y meterle esto así. Me parece muy bien, excelente. ¿Qué tan difícil, qué tal fue el reto de transformar esta canción de la versión original a versión banda? Sí, lo que pasa es que esto, el tema de él es con marimba y entonces esto ya es, hacer el arreglo es otra cosa porque es una, el tema banda es un juego de instrumentos, de metales, pues, de trompetas, trombones, clarinetes, la tuba, la percusión. Entonces, tiene que ser el, acomodar el arreglo, que se vayan combinando los instrumentos, que se van amarrando, que de repente se unen todos y entonces, esa es la idea y en el intermedio del tema le metimos un son de toro, pues, que ya, ya es aparte del, del, del tema de él, para salir un poco, pues, más, ahí sale hasta en el, en el tema, ahí le, le dije a un otro, tenemos que hacer una partecita ahí, tipo aniceto, le digo, para que suene bien y ahí le metimos la parte y se quedó súper excelente. Ahí usted decía en la parte que, que le tocaba a Don Otto. Sí, sí, exactamente y, lo bueno que Don Otto es una persona que está dispuesto y entonces me dice, sí, me hagámoslo, y, gracias a Dios, ha tenido muy buen resultado. Buena aceptación. Ahora, ¿cómo se sienten ustedes de, 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 de esta versión? ¿Se siente satisfecho? Cuéntenme cómo se siente. Sí, la verdad es que es un honor, a como también, este, dice, lo comparto con Harry, es un honor grabar con este ícono de la música nicaragüense, la verdad. Y es que viene este proyecto de nosotros, como banda, de grabar muchas canciones nicaragüenses, con muchos artistas nicaragüenses, que fueron también íconos de la música nicaragüense, como Don Otto de la Rocha, también grabamos con Juan Solorza, ¿no? Bien, 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 venimos, están muchos más también, venimos con Don Luis Enrique y muchos más, ¿verdad? O sea, que esta no es la única canción icónica nicaragüense con la que se queda. No, no, vienen otras canciones, también ya grabamos de Don Carlos, Nicaragua, Nicaraguita, también grabamos, y viene, viene El Almendro de la Tere, bueno, que estamos por sacarla también, también, entonces, vienen muchos, y también videos que le vamos a hacer a las demás canciones nicaragüenses. A esta, Managua, Linda Managua, ya le hicieron un video, ¿no? Hablame un poco acerca del video, dónde lo grabaron, cuánto tiempo les tomó, de qué trata el video, porque lo vamos a ver en... Sí, se tomaron, se tomaron un par de días, pero el día principal fue en la localidad de ahí, frente al Palacio Nacional. La Catedral. La Catedral, al frente, ahí hay varios lugares bonitos, donde trabajamos con un grupo de danza, en este momento no me acuerdo del grupo, pero muy buenos, muy buenos ellos, y en este momento aprovecho para darle las gracias por la disposición que ellos tuvieron para con nosotros, ahí estábamos con Don Otto, fue muy contento, la verdad muy bonito. Es icónica para la vieja Managua, ¿no? Exacto, eso sí. Probable la pena. Vale la pena. Bueno, Don Otto, no es fácil, no creas que es tan fácil andarlo aquí, pero entonces le dio a otro parque, que es algo bonito, y el video tiene que estar ahí con nosotros, porque no es lo mismo llegar ahí a... No te la fiaron para que... Bueno, gracias a Dios, pues, que ahí participó con nosotros, y ahí estamos. Yo tuve mucho gusto, claro, mucho gusto, en estar con estos muchachos que, a pesar de tener una agenda muy apretada, pues, aquí andamos. Esa es la vida. Esa es la vida. Yo me siento más joven con ellos. No, está bien, está bien, que uno se contagie. Bueno, muchachos, ¿algo más que quieran agregar? Por favor, la invitación, ¿dónde pueden ver el video? Si ya está en las redes sociales. Sí, ya está en las redes sociales, en YouTube, nuestra página oficial de Sensacional Banda M16. Ahí ya está el video, en Facebook lo pueden también, y en las radios. Invitamos a la gente a que pidan a esta canción, para que escuchen una nueva versión, una nueva propuesta musical. Bueno, ahora me imagino que la van a estar tocando en vivo, en varias... Tenemos hípicas por todos lados, recién pasó la de Granada, acabamos de tener aquí las de Managua. Ya andan en el repertorio, ya es parte del repertorio. Sí, ya, ya. Perfecto, entonces. ¿Presenten el video, por favor? Para que la gente... Claro que sí, con mucho gusto. Aquí está, con la banda M16, estos muchachos, retozones, relinchones, como dicen. Vamos a que disfruten. Managua, linda Managua. Ahí lo tenemos. Muchachos, ustedes saben esa canción. Vamos a cantarla juntos, vamos. La sensacional banda M16, con Moto de la Rocha. Managua, linda Managua, India bonita y serrana. Con olor a trigo nuevo, estrenando caites y estrenando náhuas. Con tu carita pintada, muchachota aseada, mi linda Managua. De trenzas muy orgullosa, vas estrenando peinetas. Linda, graciosa y coqueta, chaval, alcahueta de mis ilusiones. Con el temblor de tu blusa, vas descontrolando muchos corazones. Managua, linda Managua, india valiente y grasosa como una flor. Dolorosa como la lluvia y el sol. Tus pechos son dos volcanes que al despertar, la mañana revientan como las flores. Managua, linda Managua. Managua, linda Managua. Managua, linda Managua, linda Managua. Managua, linda Managua, tinajita, pinolera. Quiero apagar mi impaciencia, perder la inocencia tomando de tu agua. Quiero beber gota a gota, tus lágrimas puras, mi linda cifota. Managua, grande es tu valle, el que te da la elegancia. Y que te da la importancia pa' que tus caderas se muevan con ritmo. Chabalona, bullanguera, negra, timbalera, mi linda Managua. Managua, linda Managua. India valiente y grasosa como una flor. Dolorosa como la lluvia y el sol. Tus pechos son dos volcanes que al despertar, la mañana revientan como las flores. Managua, linda Managua. Managua, linda Managua. India valiente y grasosa como una flor. Dolorosa como la lluvia y el sol. Tus pechos son dos volcanes que al despertar, la mañana revientan como las flores. Managua, linda Managua, Managua, linda Managua, Managua, linda Managua, Managua, linda Managua, Managua, linda Managua. M16.